Nunca vas a ser Ugu, cabrón. Zora? Ugu, bestia. No, es Zora, es Zora. Ah, Zora. Tiene la bandera de México. ¡Viva México! Ahora sí, vámonos al match. Espera, eh... Es decir, hagámoslo. Muy bien. Perfecto, raza. Vámonos recio con Zora contra mi brawler. Por si no podía haber más Grinch en este torneo. Empieza Maggi bastante fuerte. Haciendo un bonito frame trap. Con ese upper que es segurísimo en escudo. Zora empieza a instalear en el edge. Muy bien. Con ese IV regresa al escenario. Vamos a ver qué tal. Se andan midiendo los casters. Intenta darle con el thunder. Llega con un dash attack, pero no contigo mucho. Ya le voy a meter el fuego smash de los dioses. Pero Zora regresa. Evito esos hechizos, lo manda para abajo. Busca alguna opción, pero no le da cabida para atacar. Empieza a meter... ¡Uy! Bellísimo con Femmer. Uno, dos y se acabó. Esos hechizos poderosos. Se instalea en el edge. Lo busca con el up beat. Lo sigue con el side beat. Y no lo deja respirar. Un suero ofensivo, señores. ¿Alguien lo puede creer? Hechizos, hechizos. Y no puede entrar ese mid roller. Lo busca con el especial. Le da para el otro lado, tristemente. Sigue metiendo presión con esos juggles. Un buen B neutral, pero no lo mata. ¡Uy! ¡Counter del miedo! ¡Counter del miedo! ¿Backthrow? ¿Consigue el thunder? No. Se escapa con el down beat. Bastante even hasta ahora. Un déficit manejable para Magi. Bellísimo parry. Powerthrow. ¿Qué sigue? Lo aguanta. Hermoso up smash. ¿Se quiere llevar la segunda vida de Magi? ¿Y ponerlo en una posible situación de tristock? ¡Claro que no! Backer parrileado. Aquí se emocionan los casters. Y está even en stocks. Pero no en porcentaje. Ese down smash de Kinkerrule disfrazado. ¡No! 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 ¡Le quería romper el escudo! Dash attack. Aguanta la vara. Otro dash y dash. Y nada, señores. Dash attack otra vez. No consigue nada. ¡Uy! ¡Qué callout, señores! ¡Qué callout! Cowboy smash. Y para su casa. Hechizos de Zora. Indestructibles. Un jab. Aguanta la vara. Lo aguanta para atrás. Más hechizos. Más hechizos. Intenta conseguir el grab. No lo logra. Un combo de Zora se viene. ¡No! ¿Qué pasó? ¡Y! Un off smash. Peligrosísimo. Combo. Vamos. Uno. Y se queda. Hasta el momento podemos ver como Magi ejerce una presión tremendísima como Shove Me Brother. Solo le cuesta aterrizar. Si consigue este edgeguard podría ser todo. Sai B. Nada. Y empieza a escalear. Magi no se adapta a ese off B. Lo busca. Lo avienta para afuera. Si se compromete aquí puede ser todo. Uno termina de asesinarlo. Pero busca el off B. Casi se sale Magi. ¡No puedo creerlo! ¡Sobrevivió! ¡No! ¡Zora! ¡No! Muy a fuerzas. Mata con el upper. Se venía el comeback. Magi se emocionaba pero aún así Zora consigue mantenerlo y gana el match. Vamos a ver a qué escenario se van. 1-0. Se venía. Paneo. 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 1-0. Favor Zora. 1-0. Favor Zora. ¡Vamos, Maji! ¡Vamos a ver qué pasa! ¡Vamos, Nickelodeon! Zora se mantiene bastante neutral. Busca un combo. ¡Oh, los combos de Twitter son reales, señores! Da un throw, upper y se sale con el nerf. Una muy buena opción. Power kill y nada. Da un throw, up B. Abusa del daño. ¡Upper, upper! ¿Viene otro upper? ¡No! Intentaba sorprenderlo, pero Zora se mantiene consistente con su recoveries. Power kill pivoteado. Ner 1, Ner 2 no consigue nada. Quiere un confirm. El antiaéreo. El up B y es gozo up B. Lo manda para el infierno ese down smash, pero alcanza a regresar de alguna manera. Excelente, ZB por parte de Zora. Ambos desesperados por volver al escenario y no más no se alivian a la situación. Algo de paciencia, grab attack. Consigue regresar. Zora empieza a utilizar los hechizos para forzarlo a entrar. Y lo consigue, un knock kill. Cae la primera estancia de Maggi. Muchos hechizos. Zora con paciencia. Regresa un buen reverse beat. No puedo creerlo. Lo siguió por todo Kalos, solo para morir del otro lado de la pantalla. Bastante even hasta el momento. Maggi muchísimo más adaptado al juego de Zora. Zora forzando al Zora a todo su potencial. Ner a Optim no lo consigue. Se salva una vez más de los truenos. Triple jab, el combo de Meister. Excelente presión. Un knock más. Fue de parry muy bueno. No, qué conversión, qué conversión. Va para Twitter. No lo puedo creer. Alguien clipeé esto. Down throw. Tiene todo el momentum Zora. Vamos a ver si la logra. Siguen los combos. Y Maggi no se repone. Excelente nerf para evitar el downer. El down smash, perdón. Va otro hechizo. Ese escudo está muy bajo. Podría conseguir una presión importante. Pero Maggi no se deja chamaquear. Y le pega el especial. Casi se lo lleva. ¡Opi! Y vámonos. Última stock. Maggi con una diferencia muy, muy corta. ¿Será que Zora busca un juego más defensivo? ¿O se arriesga para robarle el juego a Maggi? Muy bien. Maggi espera bien ese side B. Down throw up B. Y lo aguanta. Es el strap. Sigue. El segundo mejor de México en Nick Brawl. Dando la sorpresa en Smash. Excelente tommen por parte de Zora. Lo busca con los hechizos. Quiere una conversión. ¡Uy! Casi lo consigue castigar ese grab. Hasta el momento. Ninguno llega a capitalizar demasiado con su ventaja. Un neutral muy sólido por parte de ambos. Down throw. Lo asusta. Pero no lo busca. Excelente. Salió por parte de Zora. Puro ITT. No consigue pegar ese thunder otra vez. Pero esto podría ser todo. Un nerd de salvación. No puedo creerlo. Fer. Mete la presión. Pero Zora no se deja. El side B. No lo termina de comprometer. Excelente neutral por parte de Maggi. Una entrada podría ser todo para ambos. Zora pega el upper. ¡No! ¡Estaba vivo Maggi! Y suelta el control. No puedo creerlo. No puedo creerlo. Con un upper milagroso. Zora se lleva el juego. ¡Excelente! ¡Excelente!